¡Sup! El hombre más peligroso del mundo. Es un maestro en cinco diferentes artes marciales. Kung Fu Taekwondo Karate Judo Y Jiu-Jitsu La más peligrosa arma mortal del mundo no es una máquina. Es un hombre. Es Héctor Echavarría, campeón mundial de karate. Adquiera el poder, la fuerza y la destreza de las artes marciales. La única forma de tumbar es la verdadera lucha. Defensa personal. Defensa personal. Un arma mortal. Otro éxito de Lucian Pins Video.